imagínate cómo están de... imagínate... yo veo una mentada de madre a lo mejor a ustedes yo eso lo veo muy americano a lo mejor a ustedes yo creo que le está haciendo así y seguro al pueblo de México gracias, gracias bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia yo soy su amigo Alberto Mutt y ahora sí que vamos a escuchar cómo Arturo Ávila hace pedazos a la misma Chayusena pero lo más importante a Sandra Cuevas o Sandra Huevas y al mismísimo Jorge Triana donde sabemos que con datos y argumentos los deja totalmente calladitos de hecho el debate llegó a tal punto inclusive entre las mentadas de madre como vamos a escuchar que simplemente Jorge Triana se la recibió para periodistas y panistas al parecer y hay que recordar algo muy importante les sigue doliendo que Felipe Calderón y el mismo Vicente Fox entramaron a hacer un fraude en lo que fueron las elecciones y el mismo Vicente Fox por propias palabras él dijo que él se ayudó a que Felipe Cristo Calderón ganara por medio del fraude y eso les duele muchísimo hay que resaltar otra cosa muy importante dicen que el presidente se está metiendo en la elección y hasta ahorita déjeme ahora expóngame sus varios comentarios pero que el presidente responda a las calumnias y mentiras que dicen opositores y que incluye a la amistad Berta Xochitl Galvez pues eso no metes en la elección solamente corregidos como lo que son les duele muchísimo hasta la fecha hasta hoy 28 de mayo a las 2.25 de la tarde les duele muchísimo escuchar que la Berta Xochitl Galvez quiere eliminar los programas sociales y bueno hay muchísimos videos y si los hemos presentado donde ella lo menciona que si no los quiere eliminar dice que sean temporales que no los quiere quitar la universalidad y resulta que dice que ellos van a asignar a quienes sí y a quienes no y así podemos enfocarnos pero bueno para ir directamente con el video celebro muchísimo Arturo Ávida ya se parece mucho al doctor Noroña o que hace pedazos a todo lo que se mueve de la oposición con datos y argumentos que obviamente luego quedan callados y frustrados y por eso se ponen a insultar como escucharemos a continuación inclusive se ve un poco incómoda Azucena diciendo no hay ni cómo defender al PRIAN pero sí se van a defender ahora sí que en las casillas el próximo 2 de junio cuando se vayan al basurero de la historia tanto el PRI el PAN y obviamente el perderé vamos a verlo amigos y amigas y ahorita lo platicamos no dije lo mismo a ver dije Vicente Fox fue la única persona que ha intervenido en una elección y los que se robaron los que se robaron en una elección en 2006 fueron ellos por eso hoy son muy cínicos por eso hoy venir a decir que Andrés Manuel López Obrador está interviniendo en la elección me parece un acto de desesperación te voy a decir por qué fíjate te voy a mostrar imágenes de contraste que traje esta es una imagen de la doctora cantando una canción ahí con Guacho eso que tiene que ver déjame terminar Jorge por favor estoy diciendo que hoy venimos muy contentos fíjate en todas las mesas a las que voy yo veo bien enojados a los voceros del PRI ya desesperados ya es como ya por favor que se acabe tenemos que ir a defender lo indefendible yo vengo bien relajadito y por otro lado por qué contrasto la felicidad la esperanza lo que viene la consolidación de la transformación con Xochitlalves fíjate el discurso que traen lo mismo que hicieron en 2006 ahora es un peligro para la democracia dice el tweet déjame decirlo para radio Xochitlalves dice Claudia Sheinbaum es un peligro para nuestra democracia posteado el 26 de mayo a las 12 de mayo y a mí me gusta mucho un artículo que escribió Jorge Cepeda aquí lo traigo fíjate y voy a decirle la letra lo que él dice en este artículo dice los demócratas intelectuales y los ponen entre comillas creen que el 60% de la gente está equivocada dicen Andrés Manuel o es demagogo o si no es un oportunismo de los pobres es decir lo que quiere decir la gente del PRI es que la gente el pueblo es decir no creen que la gente sea capaz de observar su propia realidad por eso la oposición no entiende que no entiende y seguirán en el basurero de la historia Jorge bueno híjole qué pena pero a ver aquí se le llamó delincuente a una persona que no cometió ningún delito y yo lo acabo de demostrar y pues eso es irrefutable es que hay una una deficiencia argumentativa grave en esa fotografía donde está Feliz cantando y tocando la guitarra Claudia Sheinbaum atrás de él tengo un huachicolero fiscal huachicolero fiscal investigado en los Estados Unidos asociado con el rey del huachicol Sergio Carmona asociado también con el presidente de la comisión de presupuesto Mario Delgado en la cámara de diputados que viajaron en su avión privado y que hay una indagatoria abierta porque han hecho un quebranto al área de entre 400 y 700 millones de pesos era otro Mario Delgado falso bueno te lo respondo de una vez esa cosa que acabas de presentar no tiene que ver con lo que yo acabo de decir falso hay una indagatoria abierta está la indagatoria abierta de los documentos también en el FBI ¿cuál es el expediente? perdón al ratito te paso los documentos no lo publicas ya lo hice el número de expediente ya el número de expediente ese documento abierto aprobado con la pasada déjame concluir esto que presentas era un homónimo no es un homónimo eso lo solicitó Mario Delgado para que digamos que es un homónimo ¿y ustedes tienen el número de expediente de Estados Unidos? sí, lo sacó código magenta ahí están todos los documentos entonces le vamos a crear código magenta le vas a creer a Mario Delgado está publicado en la página del gobierno de Estados Unidos no está publicado revisa bueno a ver no voy a aclamar por supuesto que Shane Bampardo es un peligro para la democracia enderezaron sendas iniciativas para desbaratar al Instituto Nacional Electoral tribunales electorales organismos electorales estatales enderezaron sendas iniciativas para desaparecer órganos constitucionales autónomos el Instituto de Transparencia el Banco de México y demás enderezaron también iniciativas para terminar o eliminar a los diputados de representación proporcional y que las minorías no tengan expresión es un peligro para la democracia porque ella ha dicho que le va a construir un segundo piso a esas medidas antidemocráticas no hay persona más antidemocrática en esta contienda que Shane Bampardo y lo sabe todo el mundo a ver cualquier persona que lo pueda ver a ver si te sigues riendo cuando ya no puedes votar Arturo Ávila por supuesto te van a dejar de votar te van a cepillar la revista te negó con la transformación por ustedes ¿por qué lo van a cepillar? lo van a cepillar porque cuando deja de ser útil una persona la cepilla es lo que pasa en Morena vas a ver vas a ver estimado Arturo la cantidad de gente de Morena que se nos acerca todos los días indignada por los malos tratos ¿quiénes? ¡Jabush! ¿pa' qué te doy nombres? mira están decepcionados de soñanza con el PRI están decepcionados de la candidata progresista que presentaron que no tiene nada de progresista están decepcionados de representar a Alito Moreno déjame terminar se fue Alejandra del Moral tienen ya Alfredo del Mazo no dudo que a Choifeta Camacho Quiroz el grupo Atlacomulco ya vive en Maguspana el PRI es Morena el PRI está enquistado en Morena aman al PRI sudan PRI supuran PRI aman al PRI beben PRI y ustedes están aliados con el PRI imagínate cómo están tenemos que aliados con el PRI imagínate nomás Sandra Cuevas hablando del PRI tú posteaste una fotografía con Miguel Ángel Osorio Chon que también causó pues mucho rumor y polémica ¿de qué se trata? bueno yo quiero decirles que hay que ver hacia adelante las dos fuerzas tanto Morena como la alianza se siguen peleando por lo que ya pasó aquí Morena sigue sufriendo por el 2006 el señor presidente ya es presidente ya demostró que no sabe gobernar ya demostró que destruyó este país ya demostró quién es ya demostró que no da resultados pero que sí sabe hacer politiquería y por eso por eso ahorita están tan avanzados en las elecciones la alianza la alianza pues qué les puedo decir de la alianza su arrogancia su falta de trabajo en equipo su victoria anticipada es lo que ha provocado que no se haya consolidado una oposición real que hubiera aplastado contundentemente en la ciudad de México y en este país a Morena entonces qué es lo que necesitamos ver hacia adelante hacia el 2030 ver que el poder lo tiene el pueblo ver que nosotros podemos formar un partido rosa en donde esté lo vuelvo a decir y lo digo con toda responsabilidad que esté encabezado por Claudio X González que entre en todos los cuadros que no se vendieron ni a Morena ni a la alianza y que se pueda construir un nuevo partido político que saque adelante a México yo se lo voy a decir a lo mejor ahorita van a tienen su sonrisota de triunfadores los de Morena pero en seis años en cuatro años ustedes van a estar llorando y buscando a ver a dónde se van a ir de este país van a buscar otro país no permite Sandra ya reconoce que vamos a ganar la elección van a buscar ustedes en cuatro años van a estar buscando dónde se van a ir a esconder de todo lo que se robaron de todo lo malo de todo lo malo que hicieron o de qué se van a disfrazar porque a ustedes ya se les acabó y PRI y PRD están próximos a desaparecer adelante pues yo decirles que ninguna de sus mentiras sus ocurrencias las ideas que tienen hoy me van a quitar la alegría de que el 2 de junio vamos a ganar de forma contundente es importante que la gente entienda que si efectivamente tenemos todas las preferencias pero que tenemos enfrente a personas que le han hecho mucho daño al país a intereses que efectivamente no vieron nada en este sexenio ¿qué representan ellos? representan a una pequeña burbuja de personas un círculo muy pequeño de personas que piensan que esa es la realidad por eso no voltean a ver a lo que dice el pueblo son gente muy lejana al pueblo el próximo 2 de junio hay que salir a votar por la doctora Claudia Sheinbaum pero no solamente por ella hay que salir a votar por los diputados para lograr consolidar el plan C hay que salir a votar por las y los compañeros gobernadores para que tengamos un equipo que logre consolidar la transformación si Morena gana va a ganar por los más de 30 millones de programas sociales por toda la fuerza por toda la fuerza que tienen por todo lo que van a todos los billetazos que van a lanzar pero no van a ganar porque la gente los quiera que eso quede muy claro ustedes van a ganar por el poder que tienen ahorita y que se les va a acabar en 4 años en 4 años van a estar buscando a donde irse a vivir a donde irse a esconder porque se van a lavar doña Sandra Cuevas usted con todo respeto me está robando hasta mi tiempo déjeme terminar por favor es que esta escuela que tienen de robar ladrón que roba ladrón dos cositas una este 2 de junio vamos a votar por Claudia Sheinbaum y por supuesto como el próximo 2 de junio vamos a ganar y es nuestra última y es nuestra última este pues ves que te venimos a visitar te trajo un regalito que dice vota el 2 de junio honestidad resultados y amor al pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum para que el próximo 2 te la pueda porque le está metando la madre a alguien en la foto ahí yo veo una mentada de madre yo veo una mentada de madre a lo mejor a ustedes yo eso lo veo muy americano yo eso lo veo muy americano a lo mejor a ustedes a lo mejor a ustedes yo creo que le está haciendo así y seguro al pueblo de México al frío y al pan gracias gracias doctor bueno a ver pues ya lo escucharon amigos y amigas la mentada de su papel aquí le voy a presentar un videito ya para ir finalizando para que vean que dicen que Vicente Fox no admitió y acá lo dice son 20 segundos se los quería presentar al final ojalá haya llegado muchos al final del video para que vean que él mismo lo dice pero en el 2006 ¿pero en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? que operé para que ganara México yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad y respetuoso de la ley y la constitución y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón pero dentro no hubo fraude y yo operé el fraude electoral lamentar el papel que tienen sé que es de risa lo que representa el mismo el mismo Vicente Fox y todo lo que representa la oposición desde las 8 y de las veces es un payaso mal creado que simplemente no funcionó si tuvieron oportunidad de revisar igual a mitad del video nos dimos a Sandra Cuevas y que bueno nos demuestra una vez más que Claudio González es quien mueve todos los hilos de la oposición todos aquellos que perdieron esa cúpula importante que perdió sus privilegios donde él impone impuso a Xochitl quien impone quien es Alito Marco Jesús que tienen que hacer y en este caso está metiendo ya Movimiento Ciudadano donde dice vamos a apoyar en el 2030 saben que se ganó la doctora Claudia Sheinbaum simplemente apoyar a Claudio González imagínate en ese papel no te tienes que mentir en mucho revisa los videos de este personaje despota clasista y racista para que veas como se expresaba de la gente pobre como se expresaba de los maestros y ese es quien quiere que gobierna te repito el frente opositor lo mejor que puede hacer es callarse el hocico por primera vez en su historia ponerse a trabajar ponerse a imitar lo que hizo el presidente trabajar por los más necesitados y solo así quizás tengan alguna esperanza de que no vayan a desaparecer como ahorita va a desaparecer el PRD cantada pero mejor el PRI y el PAN uno de los dos también podría perder el registro pero bueno amigos y amigas ya lo escucharon ustedes amentadas terminó el debate a Jorge Triana a la misma Sandra Hueva no le gustó y que decía Azucena y ya no sabía ni para dónde moverse y bueno amigos y amigas hasta aquí mi participación si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia comparten información para que más gente se entere esta noticia y de favor apoyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente en los Sayon Medios jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más que decirles por su tiempo por su gracísimo espacio y nos vemos en la próxima ¡Gracias!